Perdona si te estoy amando En este momento Pero me hacía falta Escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Disculpa, sé que estoy violando Nuestro juramento Sé que estás con alguien Que no es el momento Pero hay algo urgente Que decirte hoy Estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Muy lento y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Mis tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Quisiera decirte que hoy Estoy de maravilla Que no me ha afectado Lo de tu partida Pero con dedo No se tapa el sol Que estoy muriendo Que estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Muy lento y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Oh, cariño mío Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Vacío Las tardes son un laberinto Y mis noches me saben A puro dolor Cuando vuelve la vida Cuando vuelve la vida Devuélveme la vida Oh, vida Devuélveme mi fantasía Devuélveme mi fantasía Devuélveme mis ganas de vivir la vida Devuélveme mi fantasía Oh, vida 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 Oh, qué Oh, vida Devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Oh, cariño mío Sin ti yo me encuentro vacío Cuando vuelve la vida Mis tardes son un laberinto Me faltan los espacios Y mis noches me saben A puro dolor Me duele la vida ¿Cuánto duele la vida? Sin ti Me faltan los espacios No hay apuro dolor Me duele la vida Me duele la vida ¿Cuánto duele la vida? Sin ti Me faltan los espacios Dolor, 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 dolor ¿Cuánto duele la vida? ¡Cuánto duele la vida! 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 ¡Cuánto duele la vida!